Palabras proféticas de Paul D. Natch sobre el futuro de todo el planeta, recibidas desde el lejano año 3906. Pocas personas creen en los viajes en el tiempo, pero solo porque ocurren muy raramente y son tan inverosímiles que quienes han estado en el pasado o en el futuro lejano, tienen miedo incluso de hablar de ello. Mientras tanto, esta es una experiencia muy interesante para la humanidad y es hora de que los científicos analicen más de cerca este tema. Esta historia que ocurrió hace 100 años es muy interesante y a primera vista inverosímil, pero está confirmada por documentos y relatos detallados de testigos presenciales. Bueno, para nosotros es interesante principalmente porque nos da una idea del futuro de nuestro planeta y al mismo tiempo refuta los rumores sobre el próximo fin del mundo y la muerte de la civilización humana. Desde pequeño, Paul Amadeus D. Natch padecía una enfermedad muy rara. De repente, durante mucho tiempo, caía en sueño letárgico. Los médicos, por supuesto, se encogieron de hombros, no sabían qué hacer, y le atribuyeron aceite de ricino, aceite de pescado, vitaminas y descanso completo. Y al mismo tiempo recomendaron encarecidamente cambiar el clima. Tal vez el paciente se sentiría mejor ahí. Sin embargo, sus padres no tenían prisa por mudarse. En primer lugar es caro y en segundo lugar con la edad, los ataques de sueños repentinos de Paul se volvieron cada vez menos frecuentes. Como resultado, la familia siguió viviendo en Salzburgo. En 1922, ya en la edad adulta, Paul Amadeus volvió a caer en un sueño letárgico que recordaba más a un coma. Permaneció en este estado durante más de un año. Cuando despertó, el hombre no reconoció a ninguno de sus familiares e incluso se recordaba a sí mismo con gran dificultad. Los médicos, para deshacerse de este paciente difícil, nuevamente le recomendaron que cambiara el clima. Así llegó Paul a Atenas. Pero hay que decir que también intentó alejarse lo más posible de su ciudad natal y de sus numerosos conocidos, aunque tenía sus propios motivos para ello. Pero hablaremos de ello más adelante. En Atenas, Paul Amadeus Dinas consiguió un trabajo en la universidad como profesor de alemán. La vida fue mejorando gradualmente y ya no se produjeron ataques repentinos de sueño. Después de un tiempo, decidió regresar a su casa en Salzburgo, sobre todo porque su memoria había regresado por completo. Antes de partir, Dinas convocó a uno de sus alumnos más capaces. Le entregó solemnemente a Giorgios Papahatzis su diario escrito a mano para que el joven pudiera practicar su traducción. Imagínese la sorpresa de Giorgios cuando se dio cuenta de que las grabaciones no fueron hechas en nombre de su querido maestro Paul Dinach, sino de un hombre desconocido que se hacía llamar Andreas Nordham y afirmaba ser un residente de un futuro lejano. La historia resultó sencilla y fantástica al mismo tiempo. Cuando Paul cayó en coma, de alguna manera intercambió conciencia con un hombre que vivió al final del cuarto milenio, es decir, en el año 3906. Andreas Nordham era un científico, pero también era un misterio para él cómo podía encontrarse en un pasado lejano. Al despertar en el cuerpo de otra persona, Andreas se dio cuenta de que necesitaba adaptarse de alguna manera a su nuevo tiempo. Por eso, ante la insistencia de los médicos, partió hacia Atenas, dejando a su familia y parientes en Salzburgo. El diario de Paul Andreas constaba de más de mil páginas para traducirse. Para traducirlos, Giorgios tuvo que involucrar a varios de sus conocidos como traductores, y él mismo fue en busca de su maestro. Pero resultó que Paul Amadeus Dinach nunca llegó a Salzburgo y de hecho se perdió todo el rastro de él. En aquella época la tuberculosis hacía estragos y es posible que el profesor de alemán muriera de camino a casa. Giorgios Papahatzis escribió el libro El valle de las rosas, en el que describió en detalle cómo llegó a él el diario de Paul Dinach. Habló sobre la misteriosa desaparición del propio Dinach y también citó varias citas del diario sobre el futuro de la humanidad. El libro nunca fue publicado, toda la circulación fue destruida por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo a Giorgios, quien continuó estudiando el diario. En el año de 1944, el precioso manuscrito fue confiscado supuestamente para su verificación. Los registros únicos desaparecieron para siempre. Fueron destruidos o todavía están almacenados en los archivos de los servicios secretos y especiales. En el año de 1979, Papahatzis iba a volver a publicar su libro y nuevamente se destruyó toda circulación. El resto de materiales los compró un amante de las rarezas. Y recientemente, en el año 2015, un tal Anastasis Radamantis, quien afirmó haber heredado el libro El valle de las rosas, lo presentó a la comunidad científica para su estudio. ¿Pero qué había en ese diario que además de la propia teoría del viaje en el tiempo? Resultó que Andreas vivió en un futuro lejano y reveló algunos eventos importantes que nos esperan a nosotros en la humanidad. No dio fechas exactas, ya que no era un historiador, pero indicó la época aproximada. Y así escribió que a principios de los años 20 del siglo XXI de la humanidad, que serían estos años de los años 2020, la humanidad estará al borde del tercer conflicto mundial, pero será evitado. Sin embargo, los brotes locales de agresión preocuparán a la comunidad internacional. Después de una serie de conflictos, se abolirán las fronteras estatales. Se introducirá un nuevo sistema bancario, que cambiará completamente la estructura financiera. No habrá efectivo, aparecerá el dinero electrónico, que estará ligado al precio real de la energía, el oro y los recursos naturales. Después del año 2025, se eliminará la propiedad privada del petróleo, el gas y otros recursos naturales. Los recursos minerales del planeta serán nacionalizados y pertenecerán a toda la humanidad, pero bajo el control de los estados. Para el año 2030, la humanidad adquirirá nuevas habilidades. En particular, dominará la telequinesis. Para comunicarse, será suficiente contactar mentalmente con la persona adecuada, y la necesidad de teléfonos desaparecerá. Para el año 2050, la humanidad finalmente obtendrá una fuente de energía, que se obtendrá simplemente del espacio. El uso de recursos naturales será cosa del pasado. Paul Dinach también menciona que se solucionará el problema de la superpoblación. Se construirán ciudades bajo el agua y bajo la tierra, y la gente podrá vivir allí como en la superficie, gracias a los cambios en el ADN. Se descubrirá un nuevo mundo bajo la tierra, con sol y atmósferas subterráneos, donde durante miles de años han convivido con nosotros otras civilizaciones, muchas veces superiores a nosotros en nuestro desarrollo. Para el año 3000, la humanidad adquirirá nuevos conocimientos que vendrán del exterior. Por cierto, Giorgius Papahatsis es una persona bastante conocida en Grecia. Era un decano de la universidad. Era científico, doctor en filosofía y estudios culturales. Estaba en desgracia por proporcionar el manuscrito de su maestro. Fue amenazado tanto con el anatema de la iglesia, como la prohibición de la actividad científica. Y Anastasis Radamantis, que publicó el libro El Valle de las Rosas, es un miembro de alto rango de una de las logias mazónicas del mundo. ¿Por qué los mazones decidieron presentar a toda la humanidad el diario de Paul Dinas? Eso sigue siendo un misterio. ¿Qué piensas sobre todo esto? Si te gustó el video, dale me gusta, comenta, comparte la publicación y suscríbete al canal.